Hola a todos, nos encontramos en este momento en las instalaciones de la Fundación Familiar Infantil IAP. Somos una institución cuya misión es transformar la vida de niños y niñas que son hijos de mujeres que se encuentran privadas de su libertad en prisión. Estamos este año justamente cumpliendo 30 años de una enorme labor con estos pequeños. Han pasado por esta institución más o menos como 500 niños, que hoy gran parte de ellos son gente que se ha incorporado reintegrado a la sociedad, teniendo una vida exitosa, integrando familias y todo gracias a toda la labor que se ha venido desarrollando en esta institución. Te invito a que corras mucho para que nos puedan apoyar con todas las necesidades que tiene la Fundación. Hola, yo soy Nia y corre por nosotros. Yo me llamo Débora y te quiero pedir que corras mucho por FUNFAY. Los invitamos a la carrera de ANTP el próximo 4 de julio. No dejen de ir, corran por Fundación Familiar Infantil, por favor. Nuestros niños se los van a agradecer profundamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!